Llevaba rato rezagado con el corazón rajado Pero el tiempo que es bien sabio supo ser considerado Y me enseñó que no se puede buscar el futuro Con alguien que mire el pasado Me hubiera encantado ser tomado Y cuando estés triste y día nublado Yo guardarte en mis brazos Pero no fui el indicado Recuerda bien claro que con todas las fuerzas del mundo Este hombre te ha amado Yo te guardo en sus manos mi niña Y cuando recuerdes pasado Los recuerdos nuestros miras Tal vez te dé alegría como tú me la diste en su día Yeah, pintora Exclama arte con sus manos y el pincel No puedo ser tacaño porque era en tu corazón Cuando siempre fue de él Ey, qué suerte la de él Por ser amado por este ángel de Lucifer Yeah, si mi droga eres tú Pues forever adicto Hasta que ya no quede luz Yeah, yeah Tita y love you Mi musa eres tú Mi princesa eres tú Y mi daño eres tú Y todavía no he visto vida Pero sé que el amor de mi vida También eres tú, lady Con esos ojos color mar Y esa calidad labial A mis ojos le hace bien Y a mi corazón el mal Tengo la esperanza de algún día irme bien lejos Pero con el miedo Que ni aún así me olvide tu reflejo Te pregunto a ti si es que fui Algo lejos de broma O solamente un arlequín Todas las noches al dormir Recuerdo los días de hotel Yeah Y las tardes de gym, baby Si esto llegó a su fin Te agradezco permitir Que yo te quiera así Porque este ser vacío Nunca llego a sentir Hasta que tú llegaste Y lo pusiste a latir Extraño dos mis cruzados Todas las mañanas Extraño despertar Y que al lado esté tu cara Extraño que seas buena Pero haciéndote la mala Extraño hablar de tu belleza Todos los días con mis panas Ey Tú y yo tenemos algo más Allá de química Nos queremos, nos peleamos Una pareja cínica Muchos piensan, nada saben Una relación ilícita Siempre digo que te quiero Pero es que te amo más Te amo más Tienes un carácter que me mata Eres felina No te llamo ni te escribo Pero vive en tu chat Ey Y eso es manía Siento un poco sospechoso Como si escondieras algo Que si lo supieras Sería algo bochornoso Pero no reclamo nada Porque yo soy el culposo Por tomarme algo serio Que pa' ti era algo dudoso Ey Tengo más para hablar Queda algo por decir Porque siento que en nuestra historia Falto mucho que escribir Tienes tanta belleza Que no puedo describir Porque si empiezo en la mañana Termino a la hora de dormir Ey Ey Vamos Me gusta pensar que todavía eres mía También imaginarme cuando te comía Noches de calor Lujuria Y melancolía El sexo es una selva Yo soy un turista Y tú fuiste mi guía Ey Fuiste la mejor guía El destino nos unió La inmadurez nos separó Lo amito no superó Pero me quedo con que lo nuestro se dio Pintora Así dedico yo Ey Y aquí estoy yo Escribiéndote a ti Para poder dormir Para poder dormir Y aquí estoy yo Escribiéndote a ti Para poder dormir No, eso no es coche Bueno, bien Bueno, bueno Tengo que darse Pero Qué bien